Son elementos estructurantes, son elementos organizadores, son elementos de cómo articular una historia con otra, cómo distribuir en una serie de unidades estas historias también. Es decir, los capítulos son unidades de sentido, como en un filme también podemos tener unidades de sentido, en algunos casos muy claras, como en el caso de las películas de Iñárritu que estamos comentando, bueno, más bien refiriendo, son unidades de sentido, unidades de sentido que se van a ir combinando y dándonos densidades distintas, sean temporales o sean espaciales. Es decir, ¿con qué trabaja un relato narrativo, una novela? Pues básicamente con dos dimensiones, que son las que estamos ahorita señalando, tiempo y espacio. Entonces, ¿de qué se trata? De distribuir tiempo y espacio. ¿Cómo lo distribuyo? En función de la presencia o la ausencia de los personajes. ¿En dónde? Pues en un espacio determinado, en un sitio determinado, en un lapso cronológico determinado, o en un espacio determinado. Es decir, de ahí también que podemos pensar que los personajes lo que están haciendo es desarrollar situaciones temporales o cronológicas y situaciones espaciales. Entonces, también por eso luego adquiere sentido, digamos, donde se desarrollan los pasajes de las novelas. Bueno, pues decíamos, los personajes producen una multiplicidad anecdótica y en algunos casos los relatos asociados a ciertos personajes también se autonomizan. Es decir, dentro de la novela hay historias que van a estar relacionadas entre sí, en función de los personajes. Hay historias dentro de esas que son más propias del personaje y hay historias que ese personaje nos va a contar, pero que no forman parte del flujo necesario para la totalidad del enunciado narrativo. Por ejemplo, en el cura, el cura nos va a contar la historia de Valentín, que es un muchacho que muere ajusticiado. Y está completa la historia de Valentín. Es una historia que no va a aparecer en el guión. ¿Por qué? Pues porque no es indispensable, como en la novela. En la novela, digamos, nos decía Paula también, como Netflix y esta propensión a elaborar series, lo que ha hecho es flexibilizar el tiempo disponible para contar una historia. La unidad espaciotemporal famosa se flexibiliza. Bueno, la novela es bastante flexible. O sea, la novela se acaba cuando lo decide básicamente el autor y siente que el enunciado se ha configurado de una manera total. En la novela, la historia de Valentín sirve para hacer todavía más densa el periodo que corresponde a la guerra cristera. Y hay varios pasajes que tienen que ver con los asuntos de ajusticiamiento de cristeros y el ajusticiamiento de federales por parte de los cristeros, todos brutales. El conflicto incluso entre el Estado, el Estado Nacional y los curas apóstatas, digamos, porque había una visión de curas. Había curas que estaban con los cristeros y había curas que estaban con el Estado. Entonces, en la novela todo eso se va a ver con un mayor profundidad, mayor amplitud. En el guión no aparece la guerra cristera, prácticamente. ¿Por qué? Porque es una línea narrativa que a Revueltas le hubiera exigido quizás mucho más tiempo en la película y que prefiere no incluir. Entonces, ¿qué está haciendo Revueltas a la hora de pasar la novela al guión? Pues, digamoslo así, adelgazar la línea narrativa básica. Y renunciar a algunas cosas que en la novela son muy fuertes y muy útiles, muy productivas, muy simbólicas, muy llenas de sentido, pero que no van a funcionar igual en el filme. Entonces, hay una especie como de síntesis, de la síntesis. O sea, la novela que de por sí ya sintetiza toda una situación nacional y que es un enunciado propicio para un ejercicio narrativo de carácter literario verbal, no necesariamente va a ser así en un ejercicio de carácter fílmico que además está mucho más acotado en su duración espacio-temporal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues elegir, ¿no? Que de por sí es lo que hace todo narrador cuando elige materiales de la realidad para elaborar una novela, ¿no? Siempre elige, da la idea de totalidad, pero en realidad es una selección de materiales. Bueno, esa selección, digámoslo así, se radicaliza a la hora de pensar el guión. Bueno, queda, entonces ya vimos, queda afuera esta anécdota que en la novela es del presente y que es tan simbólica, ¿no? Que queda prácticamente afuera, solo sirve para iniciar la película, queda afuera prácticamente toda la historia cristera, ¿no? Ahora, uno se puede preguntar si solamente son decisiones de carácter creativo las que llevaron a revueltas o a no hablar de la guerra cristera, ¿no? Puede ser que no, puede ser que todavía, porque uno piensa que eso, híjole, pues ya fue hace siglos, ¿no? La guerra cristera, ¿no? Digo, 68 fue hace 50 años, ¿no? La guerra cristera fue todavía atrás, ¿no? Pero piensen ustedes que el 68 nos sigue tocando, han pasado 50 años y nos sigue tocando como hecho. Entonces, piensen ustedes que el guión de revueltas, la novela de revueltas es del 43, el guión es del 45, me parece. Y la guerra cristera se acabó en el treinta y tantos, o sea, estaba cerca. Y era algo que todavía podía producir, digamos, cierta escosor social, ¿no? Y el cine es un arte de masas, ¿no? Entonces, ahí también eso es bien interesante, quizás no todo lo que se elige para elaborar un guión cinematográfico basado en una novela, obedece únicamente a decisiones de carácter creativo, entre comillas eso de creativo, no, de autorales, usemos esa palabra, ¿no? Sino que también obedece, quizás, como les digo, a la unidad que se va a poner en juego, a la unidad de espacio temporal que va a ser exhibida, a la pertinencia de determinadas partes de la historia inicialmente literaria, ¿no?, para ser exhibidas como una obra masiva. Ustedes piensen que una novela, por mucho que llegue a personas, llegará a tres mil, dos mil, ¿no? Y en algunos casos de las novelas de revueltas, pues no llegaron a tanta gente en su momento inicial, ¿no? Que es un poco triste, ¿no?, pero por ejemplo, él cuenta, ¿no?, que en los días terrenales se vendieron dos o tres ejemplares, ¿no?, antes de que él las retirara, ¿no? Y estuvo casi un poco más de medio año en distribución y se solo se vendió un ejemplar, ¿no?, la novela. En cambio, una película en una sola exhibición, ¿no?, y además si hay permanencia voluntaria, ¿no? Bueno, entonces, eso quiere decir que llega más a más público, ¿no?, una película, ¿no? Entonces, digamos, la decisión de poner algo ahí o no, ¿no?, es otra también desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, aquí también, esto, como les digo, me parece que es importante marcarlo, ¿no? No todo quizás es una decisión autoral, algo tiene que ver con la decisión de forma y exhibición y algo tiene que ver también con la oportunidad de mostrar esos contenidos, ¿no? Ahora, por ejemplo, así como se adelgazan algunas cosas, se amplían otras, ¿no? Y, por ejemplo, algo que me parece que es muy importante en el guión, que incorpora revueltas y que no está en la novela, es justamente la caracterización más precisa del grupo indígena, del pueblo originario que aparece en la película. O sea, en la película sí está muy bien ubicado geográfica y lingüísticamente, el grupo originario en la novela no. Y, además, en el guión, revueltas insiste en que debe hablarse en lengua indígena, los diálogos, por ejemplo, de la borrada con el cacique del lugar, ¿no? Y, además, digamos, digo insiste porque en la primera versión del guión con la que contamos, se señala algo así como que, digamos, no de manera determinante, ¿no?, que debe estar hablado en lengua indígena y que debe haber subtítulos, ¿no? En la versión final, eso queda clarísimo que así debe ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, revueltas piensa que es importante que dentro del filme, que va a ser exhibido masivamente, ¿no?, los diálogos estén en lengua indígena. O sea, ¿cuánto tiempo ha pasado, no?, para que una película producida en México tenga diálogos en lengua indígena? O sea, ustedes recuerdan esta película, ¿cómo se llamaba?, de Aztlán, Retorno Aztlán, ¿no?, que fue una sensación en parte, ¿no?, porque estaba hablada en náhuatl, ¿no? O sea, digamos, gran parte de la aportación de la película es que sus diálogos están desarrollados en náhuatl, con subtítulos en español. Bueno, revueltas pensaba que eso era necesario en el cine en aquellos años, ¿no?, que era una idea, me parece, importante para el momento. Y bueno, la película no se hizo, ¿no?, y por lo tanto no entró. Pero entonces, ahí, por ejemplo, podemos ver también a qué le da importancia a revueltas, ¿no?, según el medio, ¿no? Digamos, revueltas estaba queriendo hacer en la película lo que habría hecho Arguedas en sus novelas, ¿no?, con la incorporación del quechua, ¿no? Entonces, esas cosas también son importantes a la hora que estamos comparando, ¿no?, los dos modos, ¿no?, de narrar, ¿no? Bueno, les decía, ¿no?, que Edith señalaba que la memoria de Adán era donde podía encontrarse una mayor riqueza y complejidad, ¿no?, de contenidos y sentidos. Y decía yo que esto era importante porque fue la línea que siguió revueltas para su guión, ¿no? Ahora, ahí, por ejemplo, también podemos ya empezar a pensar en las implicaciones de que Revueltas hubiera elegido a Adán como el personaje que articula la narración en el guión. Les decía yo, básicamente Adán es un sicario, ¿no? O sea, o un mercenario, un… ¿cómo se dice esto?, un esbirro al servicio del Estado, ¿no?, para cometer asesinatos políticos, porque eso es lo que comete, ¿no?, la eliminación de dirigentes o militantes, se le paga por ello, se le esconde, se le protege y, digamos, queda muy claro, por ejemplo, en el guión, esa relación entre el Estado y la criminalidad, ¿no? O sea, cómo el Estado necesita de asesinos a sueldo, básicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy, en estos tiempos que nos preguntamos cómo es posible que hemos llegado a este punto, ¿no?, de la situación de violencia en el país, ¿no?, y la criminalidad exacerbada, y que se habla de la desaparición del Estado, ¿no?, del Estado fallido, ¿no?, o del doble Estado y todo esto, o de la complicidad entre las fuerzas criminales y todo eso, como si fuera algo muy de nuestro punto presente tan duro y doloroso. No, o sea, ustedes pueden ver cómo aquí lo que está tratando de plantear revueltas, tanto en la novela como en el filme, es que hay una asociación directa entre criminalidad y Estado. Y que el Estado ha necesitado, desde su fundación, ¿no?, como Estado post-revolucionario, de los criminales. Entonces, cuando uno lo empieza a ver así, la potencia, digámoslo así, de la propuesta de escoger un personaje es otra. Entonces, además, también podemos pensarlo justamente con cómo, digamos, se ve como una innovación también del relato, el hecho de que el relato esté planteado desde la perspectiva del criminal, ¿no?, y no desde la perspectiva del que persigue al criminal, ¿no? Eso se ha visto como más innovador, más reciente, más… En realidad es algo que ha ocurrido en la estructuración de relatos desde tiempo atrás, y en este caso queda muy patente, ¿no?, no es que haya justamente una apología del criminal, ¿no? O sea, lo que se está mostrando es cómo el criminal interactúa, ¿no?, en esta historia, de configuración de un Estado-nación, después de una revolución. Entonces, uno empieza a ver, ya no de una manera unilateral, por qué fracasa la lengua… perdón, por qué fracasa la huelga agrícola. O sea, es decir, no es el único fracaso que hay ahí, ya hay un fracaso previo, ¿no? O sea, el Estado recurriendo a los sicarios, ¿no? Entonces, se van sumando, digamos, las dificultades para que un Estado-nación como México, ¿no?, se consolide, y eso es de lo que habla Revueltas, ¿no?, en la novela y en el guión, ¿no?, a partir de estos personajes, ¿no?, que más o menos he descrito, ¿no? Ahora, en la novela, la historia de Adán se despliega, sobre todo cuando los trabajadores agrícolas descubren el cadáver del asesino en el río, ¿no?, mientras están huyendo, perdón, mientras tratan de huir de la zona. Eso no ocurre en el guión. O sea, en el guión, Adán aparece al principio, cuando Úrsulo va a buscar al cura, y va en búsqueda antes de Adán, para que le preste la barca y lo ayude a cruzar el río, y juntos vayan por el cura. Ahora, es un encuentro de personajes bastante sugerente y sui generis, porque Adán, después de matar a Natividad, tenía que matar a Úrsulo. Pero el hecho de que su hija esté muerta, implica una especie de tregua. O sea, voy a dejar que entierres a tu hija. Digamos, un poco es la idea del asesino, ¿no? Entonces, lo acompaña y van por el cura. Ahora, en la novela, como les decía, el cura, cuando van de regreso hacia la casa donde está atendida a Chonita, el cura mata a Adán. En el guión, no. En el guión, el guión termina cuando el cura despide a Úrsulo y a Adán, antes de cruzar el río. Bueno, no me acuerdo bien ahorita, pero no muere. O sea, digamos, no vemos morir a Adán, pues, ¿no? Sino que lo vemos abrir el guión y cerrar el guión. Completamente diferente a la novela. Ahora, también es cierto, otra cosa que podría ayudarnos a ver por qué Revuelta se elige a Adán para estructurar el guión, es porque la mayor interacción narrativa, digamos, el mayor diálogo estructurante del relato, se da entre el narrador y Adán. O sea, el narrador se ocupa mucho de hablar de Adán, mucho se ocupa de verlo como Caín, o sea, se ocupa mucho el narrador de asignarle sentidos a Adán, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos que también está marcado de esa manera ese personaje, ¿no? Entonces, bueno, digamos, voy a ver si puedo completar el asunto este del que les estaba hablando sobre personajes, tiempos y la elección de Adán y ahora sí empezar a, aunque ya lo hice un poco, ¿no? A juntar lo que ya podríamos pensar como el sentido, ¿no? Este, de la novela, sobre todo, y por qué, cómo se unen estas múltiples presencias de la muerte, ¿no? En la novela. La niña que está muerta, el asesino de natividad, el asesino asesinado, ¿no? Por el cura, ¿no? Este, o sea, todo es, por decir que todo es muerte, digamos, son muchas muertes en la novela. Pero no todas las muertes tienen la misma significación, ¿no? Y no se distribuyen todas, digamos, para… no se incorporan todas para plantear precisamente un solo sentido, ¿no? Bueno, lo que quería aquí apuntar es que la novela incorpora la historia del país tanto en su aspecto propiamente histórico como en su carácter de relato fundacional o mítico. Entonces, por eso es que tenemos un tiempo de la acción histórica, que es el presente comienza con la muerte de una niña. Piensen ustedes en eso, ¿no? El tiempo de la acción histórica, el presente narrativo, comienza con la muerte de una niña. O sea, ¿hacia dónde nos va a llevar el narrador con eso? Entonces, y el tiempo de la acción histórica abarca Revolución de 1910, antes, durante y después de la Revolución, Guerra Cristera, 1926, durante y después, Reforma Agraria, 1930, apogeo y caída de los sistemas de riego, ¿no? Ese es el tiempo histórico. Digamos, así como dividimos entre tiempo presente y tiempo pasado, también podemos dividir entre tiempo de la acción histórica y tiempo de la acción simbólica. En el tiempo de la acción simbólica, ahí empezamos a pensar en qué significa esto de poner la muerte en el principio de la acción que cuenta el viaje de una nación. O sea, lo que está contando el luto humano es la odisea de México, que un poco así lo dice Revueltas en uno de sus ensayos. Dice que no hay nada más dramático y más lleno de sentido que pensar en el periplo de un pueblo, como si fuera el de Ulises. Eso lo dice en un ensayo. Bueno, justamente lo que está haciendo en el luto humano es contar el periplo de un pueblo. Echa mano de una historia reciente, que es la de la Revolución, hasta la Guerra Cristera y los años 30, desde una perspectiva, pongámoslo así, realista, referencial, pero también echa mano de todo un pasado de construcción simbólica que viene desde lo prehispánico e incluso desde la historia universal de los hebreos. O sea, conecta la mitología prehispánica con la mitología bíblica, Revueltas, para darle la dimensión universal, mítica, semejante a la del periplo de Ulises. Entonces, así es como digamos un poco me parece que se puede plantear, por eso la novela empieza con un exilio, porque se trata de hablar de un viaje histórico y porque además ese viaje histórico es mítico. Entonces, en el tiempo de la acción simbólica está la conquista, la colonización, la revolución soviética, que ahí tiene un poco de acción contemporánea, pero que no deja de ser una cosa que está fuera del ámbito nacional, y la mitología bíblica y prehispánica. Entonces, bueno, todo eso, digamos, es un poco también lo que sí queda en el guión, ese momento de cómo se funda México para Revueltas. Ahora, es una fundación bastante terrible, porque es un estado fundado en el crimen, en el asesinato, y en la guerra de religiones, la guerra cristera. O sea, fue necesario acabar con los cristeros, exterminar a los cristeros, que no es que fueran buena gente, también eran terribles, para fundar, para, digamos, pacificar el país. Entonces, eso yo creo que también brinda otra dimensión a la novela y al guión. O sea, ¿qué está diciendo Revueltas? Todo Estado tiene un principio criminal. ¿Qué hacemos con eso? Y por eso la novela empieza con una niña muerta. O sea, esto nació muerto. ¿Por qué? Pues por la asociación, etcétera, ya no repito. Pero, digamos, por eso está, digamos, no es que a Revueltas le encante la crueldad, que le guste hacer novelas gore, o cosas así, no es que quiere insistir en el dolor, en la cosa, digamos, lacrimosa y todo eso, grotesca, monstruosa, así en el sentido llano, ¿no? No, es que está poniendo en juego una serie de conceptos, tanto abstractos, como simbólicos, como históricos, para plantear cuál es el problema de una nación, ¿no? Y que no tiene que ver con, digámoslo así, como tanto se intentó establecer en ese problema de lo mexicano. Que era un problema contemporáneo de estos años, también todavía, ¿no? No, es que el problema no es lo mexicano, el problema es lo político, ¿no? El problema es cómo se articula el Estado Nacional, ¿no? y cómo se articula el Estado Nacional, en función no solamente de una historia específica, ¿no? singular, sino en función también de condicionantes culturales estructurantes casi milenarios, ¿no? Incluso ustedes pueden ver en la novela, ahí, es Agum, ¿verdad? Este, a quien cita extensamente revueltas en el luto humano, un poco para reproducir este momento de la conquista, ¿no? y asociar todo ese pasaje a la borrada, ¿no? Entonces, digamos, en la novela, digamos, si ustedes la leen, van a ir, van a poder ver cómo se va densificando todos estos sentidos, que más o menos aquí he dicho de una manera bastante sintética, ¿no? Pero creo que hacia allá podríamos tener una… no es que esta sea la interpretación, evidentemente, ¿no? Yo estoy interpretando así la novela en función del desglose de personajes que he presentado, en función de los tiempos presente y pasado, de la acción mítica y la acción histórica, ¿no? y la distribución de todos estos elementos a lo largo de nueve capítulos, ¿no? O sea, y pensando que esto, Revueltas lo pensó para hacer el guión, ¿no? O sea, digamos, de ahí sale esta propuesta que yo les hago. Evidentemente, El luto humano es una de las novelas más estudiadas de Revueltas sobre la que más libros existen y sobre la… donde los análisis van desde el análisis puramente mitológico y mítico, ¿no? hasta el análisis puramente histórico, hasta el análisis puramente marxista, ¿no? O sea, se pueden hacer muchas lecturas. Yo la lectura que estoy haciendo es tratando de pensar cuáles fueron los resortes que dispararon las decisiones de Revueltas para dejar dentro o fuera del guión determinadas líneas argumentales, ¿no? y qué me dice eso de la novela y del guión. Ese es un poco el ejercicio, ¿no? Ahora solamente les quiero dar un último resumen, digamoslo así, general de la… bueno, ni siquiera es un resumen de la novela, es señalar algunos puntos que me parecen importantes de algunos capítulos, ¿no? para que a lo mejor así también ahora que ya Alessandro nos hable del guión, este… algunas acciones quizás queden más claras, ¿no? a la hora de representarlas en el caso de que… de quienes no hayan leído la novela, ¿no? en el capítulo 1 muere Chonita por insistencia de Cecilia, Úrsulo sale a buscar al cura, Úrsulo solicita la ayuda de Adán, juntos atraviesan el río en medio de una tormenta. Capítulo 2 Encuentro de Úrsulo, Adán y el cura, vuelta a la casa donde Chonita está atendida. Capítulo 3 Detalles del velorio de Chonita. Capítulo 4 Últimos momentos del velorio y salida de los campesinos, inicio del exilio, se intensifica la combinación del tiempo presente con el histórico y con la memoria y la conciencia de los personajes. O sea, a partir del capítulo 4, estas líneas argumentales se van a empezar a unir. Capítulos 4, 5 y 6 Quedan unidos por una acción brevísima. El cura intenta decir algo, pero al final se contiene. Se desata de la cuerda que lo mantenía unido al grupo para dejarse ahogar. O sea, el asesino del asesino se suicida. En los segundos o minutos que dura esta acción se acumula un denso material de memoria y conciencia. Es decir, en el tiempo presente, lo que forma parte del tiempo presente es nada más la duda del cura de decir algo y callárselo. O sea, dura unos segundos, tres capítulos para unos segundos. Claro, porque toda la densidad histórico, simbólica de vida interior es lo que va a articular esos capítulos. Pero ustedes pueden ver ahí el manejo extremo, radical del tiempo narrativo que emplea revueltas. y que por ejemplo uno puede notar plenamente en autores como Proust. O sea, estas novelas del instante famosas, bueno, revueltas le gustaba hacer novelas del instante, digámoslo así. O esto del Ulises de Joyce que dura no sé si unas horas o unos días, no recuerdo ahora. Bueno, las novelas de revueltas eso duran. La novela del luto humano dura unos días. En los errores dura unas horas y es la más extensa. Digo, unas horas en el sentido del tiempo narrativo en presente. Entonces, a Revueltas le gusta eso. Poco tiempo presente y una densidad temporal, histórico, filosófica, así brutal. Entonces, de ahí también por ejemplo los grandes pasajes reflexivos, ensayísticos, filosóficos de Revueltas. Pues porque está justamente contando el tiempo que no se puede contar en presente. Está significando el tiempo presente. O sea, de eso se trata la novela, de significar el tiempo presente, de hacer que por la imagen literaria atraviese la historia. Ahora, eso es muy de Revueltas, pero lo encuentran ustedes dicho de una manera espléndida en ese ensayo que es la expresión americana de nuestro querido cubano que ahorita se venía de Elzama Lima. Elzama Lima lo dice así con una claridad absoluta, dice, lo difícil y es a lo que se tiene que, de lo que se ocupa lo literario es de hacer que el tiempo pase por la imagen poética, que la historia pase por la imagen poética. Eso es lo que dice Elzama Lima en las primeras páginas de la expresión americana. Eso es lo que hace Revueltas en una novela. Y si ustedes, digamos, lo van pensando también respecto de las similitudes y diferencias del carácter literario y el carácter fílmico, bueno, el cine también es un poco lo que hace, lograr que por la imagen o la relación de imágenes, mejor dicho, se densifique, se estabilice una significación de carácter histórico. Entonces, bueno, aparentemente Elzama Lima y Revueltas no tienen mucho que ver, salvo lo barroco quizás, que a algunos lo podríamos decir así de manera de superficie, pero en un sentido profundo sí tienen mucho que ver Elzama Lima y Revueltas en esta decisión de hacer que por la imagen poética pase la historia. Entonces, les decía lo de la acción brevísima, en el capítulo 7 el grupo se da cuenta de que han caminado en círculo y suben a la azotea de la casa de Úrsula y Cecilia, el capítulo 8 lo que hace es contarnos los tres días sobre la azotea y el capítulo 9 lo que hace es como unir todos los hilos a partir de la memoria de Adán, que en principio está muerto, ya para entonces. Entonces, más o menos ese sería como el planteamiento general de la novela, yo creo que más o menos tienen ahora una idea de lo que se cuenta en la novela, sus posibles significaciones y quizás un ejercicio que si da tiempo ahora lo hacemos después de que hable Alessandro, si no lo dejamos para mañana, pero a mí un poco también me gustaría leerles el principio de la novela y leerles el principio del guión para que vean ustedes cómo son muy distintos pero mantienen por lo menos una línea que los convierte en hermanos siameses, digámoslo así, y sobre todo porque en la novela aparece una imagen literaria que sabiamente, desde mi punto de vista, Revueltas no pone en el filme, aunque es completamente iconográfica, y que es esto de la muerte estaba ahí blanca en la silla con su rostro, si ustedes ponen eso en el filme ya lo echaron a perder, porque dependiendo… Exacto, bueno es que hace rato es que esa es una broma que me hace Alessandro porque hace rato estaba yo diciendo que que la Pando, yo sentía la película de la Pando nunca me ha convencido del todo, ahora la he revalorado gracias a Víctor y a otros compañeros pero como se llama nunca me ha parecido bien porque yo siento que lo que justamente no está en la película son todos los procesos interiores de los personajes y yo le decía a Alessandro es que para mí quien mejor puede presentar un proceso interior de un personaje es Bergman entonces la Pando lo hubiera firmado Bergman me dice Alessandro y pues hubiera estado padre pero bueno ya no se pudo no creo que ni Cuarón ni del Toro niñarri tú lo hagan jamás que tampoco sé si sería buena opción pero bueno eso yo siento que si esto que es muy o sea es una imagen que nosotros inmediatamente vemos bueno eso que vemos como producto de la imagen literaria no necesariamente es la imagen fílmica eso es lo que hace revueltas o sea no tratar de traducir lo que digamos ahí está una especificidad claro siempre en una película puede aparecer ahí por ejemplo podemos pensar en esta película donde están los ángeles por todas partes como de de Benders ajá bueno claro pero ahí toda la película es eso o sea ahí no no sería una presencia incidental la del ángel aquí sí lo que lo que no recuerdo si hay pero por ejemplo aquí otra revueltas une la imagen de la muerte con la imagen de la mariposa a lo mejor una mariposa en la película sí en el filme pero es otra cosa entonces bueno por eso me interesaba que luego pudiéramos leer un poco del principio de la novela y un poco del principio del guión para que ustedes vean esas decisiones ya así en concreto además de mostrarles otros pasajes que resultan interesantes pero yo ahora diría que Alessandro si tú quieres comenzar con hablar un poco más del guión no si seguramente dirás mucho no necesariamente empezar ahorita a hablar del guión o igual si depende pero lo primero es que a propósito de esto de los directores decíamos que Pedro Páramo debía haber sido filmado por David Lynch bueno entonces ahí pues me parece realmente hemos tenido acabamos de tener un ejemplo realmente magistral de análisis de una novela y por eso creo que una gran fortuna haber podido escuchar este análisis de José Manuel para mí y hay varias cosas que me que me gustaría comentar de lo que tú has dicho empezaría por la cuestión de la forma porque me parecía me parece interesante la cuestión de la forma porque tú hablaste de de la estructura de relato con personajes múltiples de la estructura de historias múltiples de luto humano ¿no? refiriéndolo a esta estructura de personajes múltiples y de historias múltiples del cine más o menos reciente en realidad no sólo mexicano pero que tiene ejemplos interesantes en el cine mexicano a los que yo añadiría incluso además de los de guiones de Arriaga de Guillermo Arriaga Amores Perros Babel parcialmente 21 gramos también ¿no? bueno sí no parcialmente incluso con una estructura pero hay un un ejemplo quizás anterior quizás también interesante que es el de una adaptación que hizo Vicente Leñero de una novela ¿puedo seguir? sí no no entendía si era que iban a cortar ya la electricidad ¿no? ¿cómo se llama? el callejón de los milagros que también tiene una estructura ¿no? y creo que es bastante anterior por varios años anterior a Amores Perros ¿no? bueno yo creo que claro en el en el luto humano por supuesto esa estructura está pero no en el guión ajá entonces ahí hay algo interesante porque en realidad desde ese punto de vista como si hubiera un desfase digamoslo así histórico en lo que se pensaba podía ser algo que se podía proponer que se podía manejar realmente yo creo que pensando en el público a propósito a propósito de las estructuras formales narrativas que se podían proponer por ejemplo en una película o en una novela ¿no? como que el lugar de la novela era más propicio para la experimentación formal o para la compleja para proponer una forma más compleja complejización de la forma mientras que el guión el film debía permanecer con una estructura narrativa más de tipo clásico me parece y en cambio hay un ejemplo interesante yo creo que es en el texto dramático del cuadrante de la soledad donde realmente funciona una estructura de personajes múltiples en la obra de revueltas y de una forma muy radical porque si hay realmente historias escenas fragmentos ¿no? que luego se van componiendo con el pasar del tiempo de la obra ¿no? con el desarrollo de la obra y entonces ya se va componiendo la historia que al principio incluso parece medio enigmática que no se sabe por dónde va entonces ese tipo de estructura que Revueltas la propone en un texto dramático que si realmente creo que se adelanta bastante a ese tipo de estructuras de personajes múltiplos que en el cine luego empiezan a proliferar ya a partir no sé si en algunos ejemplos de finales de los 80 o en los 80 pero sin duda en los 90 ya empiezan a proliferar ejemplos de este tipo de estructuras de narración con personaje múltiplo sin protagonista ¿no? incluso hay una teorización o sea unos análisis teóricos sobre este tipo de relatos para el cine de los 90 pero ya la encontramos esa estructura en una obra como el cuadrante de la soledad que por otro lado como texto dramático es muy cinematográfica efectivamente está pensada como un funcionamiento de montaje narrativo en secuencias narrativas como si se tratara de cortes de planos y no en una sucesión de actos y de cambios de escenario ¿no? de modificaciones del escenario de hecho hay un escenario múltiple que se va y bueno supuestamente debía ser móvil pero en realidad en el texto que tenemos ahí bueno podríamos hacer un paréntesis también sobre la cuestión del texto que es lo que realmente leemos hoy del cuadrante de la soledad porque hay algunas dudas sobre si ese texto fue efectivamente reescrito por revueltas en el año 68 probablemente a partir de fragmentos de la obra original ¿no? entonces en realidad no sabemos ¿no? que cuánto de la obra original bueno de lo del escenario múltiple se sabe que era en la representación eso sí ¿no? por lo tanto digamos en líneas generales este mecanismo yo creo que sí ya estaba en la obra original ahora en el texto que tenemos no hay escenario múltiple no vemos la propuesta de un escenario múltiple vemos perdón móvil no no vemos la propuesta de un escenario móvil sí vemos un escenario múltiple en el sentido de que hay varios escenarios que se van como literalmente encendiendo en algunos casos porque se prenden las luces ¿no? o sea al apagarse o prenderse de las luces de la iluminación del escenario se va activando un espacio u otro pero que están simultáneamente ¿no? en el escenario entonces eso funciona realmente como una secuencialidad de montaje cinematográfico o sea en lugar de hacer un corte y proponer otro espacio lo tienes ahí y cortas apagando una parte de escenario y encendiendo otra ¿no? y ese es el mecanismo principal del montaje secuencial de la obra ¿no? entonces esa cuestión me parecía interesante poder subrayarla como en la imaginación de revueltas en la novela o el teatro permiten una forma así compleja el guión él cree mejor dejarlo en una forma más clásica y de unidad de la acción de los personajes etcétera la otra cuestión era relativa siempre hablando de la forma es interesante ver también como bueno la cuestión de la extensión ¿no? del material siempre se ha dicho y efectivamente es muy sugerente lo que dice lo que nos dijo Paula Markovich ayer a propósito de la serie de televisión ¿no? que flexibiliza y permite una mayor ampliación del tiempo audiovisual ¿no? del tiempo del relato audiovisual con lo cual también del material que se puede incluir en el relato audiovisual quizás lo podamos decir también de la telenovela ¿no? aunque la serie es más prestigiosa ¿no? como que tiene una mayor inversión económico-artística con respecto a la telenovela que aunque había buenas telenovelas ¿no? sobre todo las brasileñas eran de muy buena calidad entonces ya quizás ya la telenovela tenía esa posibilidad ¿no? de extenderse ¿no? o sea darle una mayor amplitud al relato ¿no? y poder contar muchas historias ¿no? y entonces así como las historias por entregas ¿no? la novela que viene de historias por entregas la telenovela también permitía eso quizás ahora la serie de televisión lo permite más con una mayor calidad o permite moverse con más facilidad y en general siempre se había dicho y siempre se ha dicho que bueno el cine necesita síntesis entonces normalmente de la adaptación de una novela a una película lo que se hace es quitar ¿no? o sea elegir una línea de acción principal y quitar mucho de lo demás entonces hay un proceso más bien de reducción y por eso también se suele decir que la novela corta es más apropiada ¿no? y efectivamente yo creo que así es y me parece interesante subrayar este esta no sé si decir evolución ¿no? pero si esta elección final de revueltas de escribir el apando en una forma de novela corta finalmente ¿no? de lo que se hubiera llamado novela ahora bueno podríamos discutir mucho ¿no? sobre si el apando que es desde este punto de vista de la forma pero indudablemente tiene una extensión que que es muy fílmica precisamente en este sentido de la de la duración del texto ¿no? permite una adaptación de hecho si uno la compara la adaptación de de la novela y el guión o sea no no hay necesidad de quitar mucho ¿no? en el sentido de la extensión temporal de la acción del material narrativo ¿no? incluso se agregó algo en algunos momentos ¿no? o sea que y entonces como una evolución realmente de la escritura de revueltas que llega a concebir una forma narrativa filmico-literaria donde funciona realmente un poder del ritmo un poder del montaje narrativo un poder de la imagen literario-fílmica yo diría o sea para mí la imagen final de la pando es una imagen filmico-literaria ¿no? o sea tiene un poder de de expresión de significación incluso conceptual de un tema que él está desarrollando que está ya en la en la acción y en la imagen misma sin necesidad de ningún tipo de comentario adicional por parte del narrador y de hecho yo creo que en el apando vemos incluso en el apando como relato vemos incluso una tendencia de la narración del discurso del narrador a disminuir hacia el final del relato o sea a dejar más espacio a la pura acción hacia el final del relato con respecto a un discurso de otro tipo que en cambio al principio tenemos más presente entonces ahí me parecía también interesante reflexionar un poco sobre estas cuestiones de la forma con respecto a teatro cine literatura en sentido yo ya ni siquiera diría cine o literatura sino que diría teatro novela novela corta guión o film escrito en todas estas formas que siempre todas son en mi opinión literatura bueno una cuestión también que me parecía interesante subrayar no sé tú me dices con el tiempo cómo voy era la cuestión de bueno luego la elección a propósito del canal comunicativo o sea cuando uno pasa de la novela al cine quién será el destinatario y no es solo una cuestión cuantitativa o sea no es solo que el cine lo iban a ver más personas es que cambia completamente la expectativa de ese público cambia completamente el horizonte cultural cambia completamente incluso el nivel cultural del público o sea por lo tanto yo creo que Revueltas estaba bien consciente de eso o sea y además no necesariamente el público de la película iba a ser un público que había leído la novela sobre todo yo creo en esa época ¿no? digamos por eso me importaba lo cuantitativo claro lo cuantitativo se acompaña a lo digamos también a cierto nivel diferente ¿no? de nivel cultural nivel de horizonte cultural de instrucción ¿no? podía haber gente que no sabía leer que podía ir a ver las películas también ¿no? entonces bueno eso creo que es importante y además tengamos en cuenta también que el cine de esa época es un cine hasta donde yo llego a entender y a percibir un cine muy estructurado en sus códigos narrativos ¿no? o sea un cine que tiene en el que funciona el género funciona como código de reconocimiento inmediato del discurso narrativo de la narración de la historia ¿no? de una forma muy codificada estructurada y si quieren ustedes conservadora ¿no? en el sentido de que no hay tanto espacio o bien bueno a lo mejor si hay más de lo que pensamos ¿no? podemos quizás descubrir ¿no? pero descubrir ejemplos de innovaciones formas más atrevidas de lo que uno quizás pudiera imaginar en el cine de esa época pero en general yo creo que si Revueltas trabaja dentro de ciertos códigos ¿no? y de hecho en el paso del guión el luto humano de la novela al guión en la adaptación que él hace yo creo que si activa sobre todo en el principio lo vamos a ver cuando José Manuel lea el principio de la novela y del guión si activa mecanismos narrativos típicos del melodrama de lo que es una reconocer en la pantalla la historia de una pareja donde uno de los dos donde el hombre tiene celos de un amor anterior de la mujer la muerte la muerte la muerte de la niña va a ser significada básicamente a través del dolor de la madre por la muerte de la niña en fin o sea toda una serie de elementos de digamos que facilitan de mayor familiaridad para el público de la época con respecto a este relato pero al mismo tiempo en esto o sea al mismo tiempo Revueltas entra en el código utiliza el código para entrar en comunicación con el espectador pero ya dentro ya establecido ese canal comunicativo empieza a moverlo empieza entonces a introducir elementos que pueden ser de innovación que pueden ser de reflexión tanto a nivel formal como temático y que bueno las cosas se acompañan entonces ahí le introduce pues el discurso digamos indigenista o de representación de la realidad indígena el discurso político de representación de una lucha política de la huelga porque de hecho y además claro si tomamos en cuenta el proceso de reducción del material vemos como todo lo que queda queda enfatizado queda fuertemente enfatizado o sea se enfatiza en el guión el luto humano se enfatiza la presencia indígena incluso con la cuestión lingüística como subrayaba antes José Manuel se enfatiza la lucha obrera obrero-campesina pero en forma obrera en realidad porque es una son obreros agrícolas exactos ya están proletarizados digamos en sentido de relación con el capital aunque ahí luego hay una reflexión que a mí siempre me da bueno termino primero un primer concepto y luego digo lo otro de representar la épica de la huelga o sea eso ahí en el guión está muy claramente establecido o sea se le da espacio a una épica de la lucha obrera del poder y la fuerza que puede tener la movilización obrera ahí yo creo que si hubiesen sido filmados esas filmadas esas escenas hubiesen sido un ejemplo de cine político realmente importante en la historia del cine mexicano y bueno existe en la historia del guión mexicano si a propósito de lo de la huelga bueno me llama la atención eso ahí es una casi una una reflexión en forma interrogativa que le que también le le dejo a a José Manuel porque la huelga se se hace una huelga los los trabajadores hacen una huelga en contra de un sistema de riego no que comporta digamos una inversión estatal tal que permite que un territorio árido se convierta en un territorio fértil no entonces permita que exista producción y que exista producción de tipo digamos industrial no y entonces se se establece efectivamente una relación clase obrera capital donde la huelga puede ser un elemento de lucha un instrumento de lucha para obtener mejoras en esa relación mejoras salariales lo que pasa es que esa presa es una estafa y que todo ese sistema es una estafa y que entonces esa producción del territorio es ilusoria ese territorio en realidad no produce nada y ese estado no ha logrado ese paso al sistema capitalista por lo tanto es una huelga contra nada es una huelga sin ninguna esperanza de triunfar lo cual lo lleva a una dimensión metafísica diría yo de una huelga que ya nace inútil vana como luchar contra los fantasmas bueno de hecho en esto de los personajes la calista la esposa de tiene aparenta estar embarazada y dice digamos es un embarazo falso una hidropecía un poco ahorita que tú dices una huelga vana una niña muerta un embarazo falso todo eso empieza digamos a digamos decíamos en las sesiones pasadas como ciertos signos se reiteran ahora hoy podemos añadir ciertos signos se reiteran pero no siempre son los mismos signos digámoslo así pero son digamos índices o marcas del mismo sentido niña muerta embarazo falso hidropecía huelga vana o sea todo eso es un cura apóstata creo que también por ahí se dice entonces y el aborto de la borrada o sea en realidad hay mucha presencia de lo que acaba de decir Alessandro y yo solo agregaría sobre la huelga que creo que curiosamente en un autor como Revueltas que debería ser uno de los primeros espacios de análisis que deberíamos haber en el que deberíamos haber reparado yo ahorita la verdad no recuerdo un estudio amplio por lo menos que se haya dedicado a las huelgas en la obra de José Revueltas y entonces por ejemplo comentábamos Alessandro y yo ayer por ejemplo en el en Utumano está esta huelga de la agrícola en los días terrenales está la huelga en una fábrica de de la zona que después fue o fue anarquista ¿cómo se llama esto? la zona textil pero hay una huelga no me acuerdo ahorita cuál fábrica ¿cuándo? ajá creo que sí pero no es la de Río Blanco la huelga que está ahí incluso en el Apando decíamos hay una huelga las mujeres dicen vamos a hacer una huelga para que saquen a los y hay otros cuentos donde también hay espacios de huelga entonces la verdad es que le decía yo a Alessandro yo no había reparado en esta reiteración de las huelgas hasta que empezamos el trabajo con los guiones porque resulta que en el guión el otro guión que vamos a editar que es el de los 30 dineros ahí sí es la huelga de Río Blanco todo toda la acción se refiere a la huelga de Río Blanco ¿no? entonces bueno creo que la huelga como espacio que tú acabas de marcar pues sí es una de las cosas importantes en el guión tomada de la novela ¿no? Sí, totalmente por eso decía queda enfatizada además luego mañana con el auxilio de las imágenes podemos ver también otro texto interesante donde hay una huelga al principio de ferrocarriles que es el se llama es una película a la sombra del puente que es una sí que es una adaptación de un texto de teatro de un autor norteamericano Maxwell Anderson que se llamaba se llama Winterset yo confieso no haberlo leído pero que se supone era un texto que hablaba del caso de Sacco y Vanzetti no sé si si conocen esa historia que eran dos anarquistas italianos injustamente condenados a muerte en Estados Unidos ¿no? es una obra de teatro que hablaba de esa cuestión luego trasladada a México en un ámbito de la Ciudad de México donde hay un personaje que está organizando una huelga de ferrocarriles un sindicato anarquista ferrocarrilero entonces es también otro elemento y también está la adaptación de que hizo Revueltas del cuento de Jack London el mexicano de una película que si se filmó pero que muy difícil muy difícil está extraviada ¿no? no se consigue en los errores y en el cuadrante de la soledad está la huelga de los transportistas de transportistas también bueno no podía ser de otra forma en Revueltas ¿no? que que sorpre que no se haya estudiado así específicamente pero no podían faltar ¿no? bueno ¿qué más? bueno yo la verdad sobre sobre el guión no quisiera continuar porque más bien quisiera hacerlo mañana con las imágenes ¿no? para que leer también pasajes puntuales ¿no? para ver un poco la estructura y digamos tener una un intercambio sobre sobre un análisis más puntual ¿no? pues podemos empezar a abrir digamos la posibilidad si ustedes quieren comentar algo en particular ¿no? algún aspecto alguna cosa que no haya quedado muy clara en el análisis presentado o alguna cosa a propósito de lo que ha dicho Alessandro pues ahorita tenemos tiempo suficiente para para hacerlo ¿no? ¿hay una parte de los textos de revuelta sobre el cine hay propia insistencia ¿cómo se llama? no que si o si quieres venir aquí a hablar ¿por qué? porque si no para que pero están grabando ¿no? están grabando ¿no? sí yo creo que están para que se escuche para nuestro público en línea bueno ok no decía que en los textos de revueltas hay una insistencia en una cosa que ahorita se me ocurre me parece es como un concepto para trabajo cinematográfico que se llama imágenes objetivas ¿no? que es como una idea que él va desarrollando y me parece por lo que estás diciendo no has leído el guión ni el ese pero la idea de la muerte blanca con su rostro no es una imagen objetiva ¿no? por lo tanto es descartable para traducirla al lenguaje cinematográfico es decir de eso no se puede sacar una imagen ¿no? entonces bueno solo para comentar eso y creo que esa es parte como de los principios apriorísticos que revueltas tiene para el guión que sean imágenes que sean visibles sin ser fársicas o sin llegar a ser ridículas lo que tú decías no si pones una máscara blanca destrozas la idea del realismo o de cualquier idea de un cine digamos serio vamos a decirlo así ¿no? esa idea era la que yo quería comentar de las imágenes objetivas representables claramente pues también como que deja un poco más claro ¿no? que a pesar de ese digamos ese empleo de categorías aparentemente abstractas de revueltas ¿no? si es posible identificar a qué se está refiriendo con este tipo de cosas ¿no? yo creo que tu ejemplo es preciso ¿no? al respecto ¿no? ¿alguna otra cosa? también otra cosa sobre sobre lo que decías que usaba el canal del melodrama ¿no? Revueltas le llamaba también a esa ya una vez que estaba instalada en el canal la chingamusita no sé si recuerdas que la ¿no? que dice siempre yo pues escribo para directores etcétera pero yo siempre meto una chingamusita decía ¿no? para decir que siempre metía algo político en él ¿no? incluso en los digamos guiones más anodinos ¿no? digamos podría meter algún guiño ¿no? o chingamusita que es más bonita la palabra este no yo un poco de lo que decía Alessandro ¿no? de que esto de la imagen filmico-literaria ¿no? yo creo que que está bastante bien observado yo lo que había apuntado de otra cosa que habías dicho antes es más bien es que también quizás podríamos pensar que la narrativa ya era fílmica digámoslo así de alguna manera es decir casi siempre pensamos que la narrativa toma cosas del cine para reconstruirse reconfigurarse ¿no? pero más bien yo pienso que la narrativa ya de alguna manera estaba prefigurando esas cosas del cine que el cine haría después de manera casi habitual ¿no? en ese sentido más bien ¿no? y sin buscar digamos ninguna preeminencia de un tipo de arte o un lenguaje sobre el otro sino de pensar también ahí no sé tú como veas ¿no? que por un lado podríamos pensar que el cine nació como ya iba a ser desde que nació como arte digamos ¿no? en el principio o bien que realmente como se plantea en otros casos que el cine es un arte nuevo es el arte del siglo XX dice Godard y Badiou siguiendo a Godard dicen realmente el arte que de alguna manera significa todo el siglo es el cine ¿no? y digamos es la nueva forma artística que aporta el siglo XX ¿no? a la historia del arte en ese sentido quizás la pregunta que podemos hacernos es eso ¿no? o sea el cine ya nace con todas sus extremidades desarrolladas ¿no? con todos sus capacidades que a lo mejor a veces viendo algunos filmes de Méliès ¿no? uno piensa como que sí ¿no? a veces o si ve uno o sea ya hay una imaginación hay una juxtaposición una fantasía muy exacerbada ¿no? pero a lo mejor no ¿no? a lo mejor el cine ha ido también aprendiendo a narrar ¿no? y de ahí que en cierta época tú que conoces más el cine en sí mismo ¿no? en cierta época el cine todavía es digamos conservador en sus formas ¿no? y bueno y los autores para cine responden al desarrollo propio del arte en su momento ¿no? digamos esa esa digamos duda o inquietud me surge a la hora de lo que tú haces de lo que has dicho ahora tú ¿no? y una duda la verdad también hay respecto de lo de la novela corta como casi el género este ¿cómo decirlo? propicio para el cine porque ahí sí a mí me entran muchas dudas porque ahí pensando también en la cuestión de la extensión o la cantidad ¿no? quizás no es tanto la cantidad o la extensión lo que define la posibilidad de traducir fílmicamente un relato literario porque para mí más o menos en la idea que tengo de la novela corta es que la novela corta está más cerca de lo lírico del poema y del ensayo que de lo propiamente narrativo ¿no? es decir dentro de alguna de las maneras en como se ha entendido la novela o sea la novela corta casi siempre se ha visto en función de eso de su pariente mayor ¿no? que es la novela larga ¿no? o la novela en forma y parece que el problema es un problema de extensión o de cantidad o de amplitud ¿no? cuando en realidad me parece que la novela corta se funda en una cierta forma de lirismo que tiene que ver sobre todo con los procesos interiores del sujeto del yo ¿no? y que eso viene mucho del poema de la lírica pues ¿no? y por otro lado esa especie como de introspección y de revisión reflexiva que permite el ensayo ¿no? o sea para mí la novela corta su genealogía y ahí un poco siguiendo a Lukács es la de esta ¿no? o sea la novela corta viene del lirismo y el ensayo más que de la narrativa ¿no? y por eso parece que su única diferencia es cuantitativa ¿no? entonces y sobre eso digamos también yo creo que a revueltas tanto en su primera época como en su época última de narrador no es que le interese digamos desbastar el tronco ¿no? de la historia que va a contar sino densificarla aún más o sea más bien son como yo siento que revueltas ponen en práctica dos modos de densificación narrativa ¿no? una como la del luto humano ¿no? que apela a los procesos de conciencia de los personajes y a un discurso filosófico y en el apando digamos esa densidad ya es la propia experiencia que se vuelve metafísica del personaje ¿no? entonces por eso ya ahí la densidad es ya no ya no requiere digamos otros elementos pero sigue siendo una narración densa ¿no? que eso sería más bien la la diferencia digo evidentemente una diferencia cuantitativa ¿no? pero me refiero sobre todo al proceso de significación ¿no? del personaje ¿no? bueno pues eso yo estaba pensando bueno ¿no nos va a leer en la inicio de dios? ah yo pensé que eso era para mañana más bien pero bueno lo que pasa es que mi intervención sería respecto a eso porque es una perspectiva de intervención entonces bueno lo que pasa es que está yo pensando que a lo mejor esa imagen de la muerte que describe puede ser puede ser a lo mejor en la o sea si se hubiera firmado la película a lo mejor obviamente como dicen no ponerla a la muerte así para más carácter pero a lo mejor sí si se podría crear ese ambiente que pudiera remitir a la sensación de muerte eso sí por supuesto pero lo que no va a trasladar es la misma imagen eso es y eso a lo mejor una vez si hubiera visto la película quizá hubiera cobrado un sentido muy bueno pienso que por lo menos para mí si primero hubiera visto la película y luego hubiera leído eso hubiera cobrado un sentido muy fuerte para mí el hecho de que en la escena principal se veía un ambiente de muerte y que en la novela se veía a la muerte por la máscara hubiera parecido o aunque no bueno hubiera yo sentido quizá al relacionar a las dos que aunque no estuvo presente la muerte por la máscara en la película pues de alguna manera implícitamente o políticamente sí estuvo ahí bueno al relacionar con las dos a mí siento que yo estoy un poco espelativo y es un solo pero no sé cómo está el guión pero en esa parte si no mal recuerdo se podría percibir digamos nos quedan 12 minutos podemos empezar por lo menos leyendo el principio de la novela y ahorita déjenme ver el guión aquí está tú lees el guión y yo se leo una parte de la tú lees la parte del guión para no ver qué vida en realidad bueno vamos a ver yo prefiero que se vea mañana el guión bueno entonces les voy a leer el principio de la novela bueno y ojalá la pudieran leer el principio de la novela las primeras dos páginas para que mañana a la hora de que se vea el guión se tenga pues una mayor idea además pues dice la muerte estaba ahí blanca en la silla con su rostro el aire de campanas con fiebre de penetrantes inyecciones del alcohol quemado y arsénico movíanse como la llama de una vela con los golpes de aquella respiración última y tan tierna tan querida que se oía que se oía de un lado para otro de uno a otro rincón del mosquitero a las sábanas del quinqué opaco a la vidriera gris como un péndulo la muerte estaba ahí en la silla dios mío y si va a morir dentro de algunos minutos abandonaría la silla para entrar bajo el mosquitero y confundirse con aquel pequeño cuerpo entre las sábanas si no por qué la respiración si no por qué los golpes y la llama el aire como llama lenta lenta de un lado de un lado a otro del quinqué a la ventana del rincón a la pared balanceando su masa atroz precursora un cuerpo tan pequeño con una respiración tan grande para que la muerte entrara su mujer junto a la camita volvió el rostro hacia él con una expresión aguda inteligente de pesar la escena se hizo insoportable y él esperaba ya el estupor que todo aquello le causaría la tontera terrible que se iba a meter dentro de su cerebro después entonces no pudo reprimir una mirada para ver si aún estaba ahí en la silla pero había desaparecido quizá nunca estuvo sentada con su rostro blanco y todo fue una visión mas lo cierto era que visión u otra cosa había desaparecido su mujer dejó ir algo como un ruido algo que no debía explicarse con la voz debió haber dicho ha muerto y entonces él se pudo atrever ya a moverse de su sitio y también junto a la cama ahora con sus propios dedos intentó cerrarle los ojitos duros de resorte como los de una muñeca se dijo solo que más extraños comenzaba a sentirse tonto tal como pensó en un principio que iba a estar y solo la conciencia de la estupidez era lo único inteligente que se movía aún en su cerebro opaco y sordo siniestramente activa su mujer amortajaba el cuerpecito muerto llena de cariño pero con una especie de trágica osadía como si no tuviera el comedimiento necesario frente a un cadáver se volvió para mirar a su marido con ojos resueltos y bárbaros no podrás negarte ahora o sea ese no podrás negarte ahora se refiere a que ya no podrá negarse a ir por el cura entonces bueno les leía hasta ahí porque más o menos todo esto quedaría en esta primera secuencia feidín interior noche feidín interior noche casa de úrsula y cecilia se oye fuera de la casa el rumor de una terrible tempestad la casa es una humildísima casa mitad mampostería y mitad adobe la cámara hace el feidín sobre los ojos de cecilia en un gran acercamiento que se abren desmesuradamente denotando un intenso dolor no obstante no es un dolor histérico sino un dolor callado casi frío la cámara retrocede para poner en cuadro el rostro completo de cecilia es un rostro hermoso pero endurecido por el sufrimiento los labios de cecilia se entreabren para pronunciar con una sequedad casi sobrehumana las siguientes palabras no podrás no podrás negarte ahora entonces claro es completamente distinto el tratamiento pero digamos todo el trabajo de mostrar que la niña está muerta está en el rostro de cecilia entonces por eso decía yo que Bergman era un buen ejemplo del cine que se podía haber hecho a partir de materiales de revueltas por ejemplo uno piensa en persona y uno lo que ve es eso la intensidad del rostro que está ocurriendo algo uno no sabe qué pero en algún momento uno se va a enterar quizás no es el único cineasta que haga eso pero en mi experiencia como ¿cómo se dice? espectador ¿no? eso para mí es un ejemplo de lo que podría hacerse ¿no? allá querían voy a hacer una pregunta que me da un poco de revueltas pero sí me da mucho de una respuesta a la venta tú cuando me hiciste el día cuando me hiciste explicar lo que era que me hiciste lo que había dado con los diólogos nos dijiste que en el momento en el que pasamos el guión como el guión cinematográfico como el género que ios da a escoger en el texto de estudio bueno voy a reunir guiones de escritores latino-mexicanos que ya tienen pues un espacio en la física literaria entonces bueno si el guión como género como texto como texto de estudio puede causar controversia puede puede de repente causar cierta resistencia por lo menos ahí o sea esté tomando este lado de los autores ¿no? incluso ayer lo reconozco por el ejemplo de Borg pero mi pregunta sería si podemos llevar el proceso de estudio en un sentido inverso un poquito retomando lo que decía Paula ayer de la necesidad de reescribir historias o de escribir la historia de la literatura por ejemplo intentando ver si Orson Well lo podemos ver como uno de los grandes de los norteamericanos del 20 o ver tal vez que Ariadra ahorita es uno de los escritores latinoamericanos que tal vez es una cosa más interesante que los que se publican en Alpaguara o en otro lado si se me permitía ya este tipo de estudios es una tienda de repensar a otros a otros distintos y meternos en una historia de la literatura no, si yo estoy de acuerdo con eso o sea hay muchísimos ejemplos de directores que en realidad son escritores o que son ambas cosas evidentemente y entonces muchísimos textos que son interesantes como guiones también y hay también ejemplos creo de escritores que se han desenvuelto principalmente en el género fílmico o sea que que son escritores que han escrito casi exclusivamente cine pero que no por ello son malos escritores y a lo mejor son excelentes tienen excelentes obras entonces yo con eso estoy completamente de acuerdo lo que pasa era un posicionamiento táctico digamos para empezar a abrir un poco el espacio pero sí seguro hay ejemplos de bueno el caso de Bergman sería uno clarísimo que trajo Paula ayer o sea uno que uno piensa en Ingmar Bergman como director y en realidad era un escritor también o sea hacía entonces bueno eso encaja con la idea del autor como el autor que escribe y luego dirige también con respecto a la película sí completamente de acuerdo sí es que también realmente incluso por ejemplo yo con este tipo de instituciones me acuerdo de la controversia con Mocina y bueno se puede o no estar de acuerdo se puede o no criticar se veía en el nombre de Mocina pero lo que a mí no me parecía o con lo que yo no estaba de acuerdo era que yo veía que muchos desde los estudios literarios o bueno personas que se desempeñen en los estudios literarios criticaban el novel a Dylan porque es un rockero porque su literatura está en disco o para un hit de radio o con canciones de rock entonces era lo que a mí no me parecía todo o sea no puedes argumentar que porque pareciera una materialidad que en apariencia es ajena la literatura no es literatura si también las canciones se dirán que son malas si también los versos se dirán que están mal hechos y que aquí no se parecen en el novel pero el argumento no se quedaba en eso como algo que salió un disco de rock que ha vendido millones de pocas pues sí eso sí me parece tiene que ver con digamos los espacios que se le asignan a cada cosa dentro de un sistema que también definitivamente es de mercado pero yo por ejemplo eso me hizo acordar algo que yo pensaba esta mañana a propósito de lo que decía Diego sobre la cuestión del guión que él lo repitió mucho me parece que es un principio para él importante de que el guión es algo que de todas formas va hacia otra cosa necesita ser otra cosa no la lectura y a mí se me ocurría precisamente eso que tendríamos en el campo de lo que consideramos como literatura como digamos lo que se destina a una lectura exclusiva individual solitaria y silenciosa la novela y el cuento porque luego ya si vemos el teatro bueno y la poesía por ejemplo también muchas veces para que se cante o para que se declame o sea y el ensayo incluso algunas veces puede ser fruto de un discurso público o sea que hay tantas formas de literatura que tienen que comparten esa cuestión de no quedarse solo en la página escrita pero que en la página escrita están y se pueden leer yo creo que ahorita de lo que decía Andrea a mí me digamos me regresa a una idea que digamos ha sido como persistente en lo que intento yo hacer es que no es dar es que es no dar lo literario por supuesto ¿no? sino buscarlo o sea lo literario no está donde nos dijeron ¿no? y lo literario tiene que demostrar su derecho a hacerlo ¿no? entonces lo literario por eso está en el filme por eso está en el guión por eso está en el ensayo por eso está en los versos de Dylan ¿no? o en los de Rodrigo ¿no? o sea realmente lo literario hay que buscarlo nosotros tenemos como tú bien decías ¿no? que reconstruir la historia de lo literario ¿no? repensar lo literario también en función de sus espacios de sociabilidad sus materialidades ¿no? sus concreciones ¿no? e incluso sus huelgas vacías digámoslo así ¿no? sus fracasos ¿no? digo y esto por ejemplo se nota mucho en los estudios que se han ocupado de las literaturas populares ¿no? son los que nos ayudan a repensar lo literario ¿no? o por ejemplo todos los estudios sobre lo que se llamó en algún momento literatura panfletaria ¿no? que son todos los volantes papelitos folletos y cosas así este de un ambiente propio de actividad militante que parecía puramente ideológico y que resulta que ahí hay una cosa intelectual este y artística potente ¿no? los ensayos de los situacionistas o los volantes o los volantes que se repartieron en el 68 ¿no? o los cuentos que escriben los zapatistas o lo que ustedes quieran ¿no? los volantes que se repartían en la revolución francesa las pintas del 68 ¿no? o sea todo eso en todas esas manifestaciones materializadas verbales ¿no? visuales está lo literario ¿no? entonces yo creo que un poco ¿no? en función de esto de lo que dice Alessandro también podemos como pensar que es posible ¿no? esto que tú también has dicho ¿no? de reescribir algunos pasajes ¿no? por lo menos ¿no? y desordenar un poco ¿no? ese orden asignado ¿no? que nos han impuesto y que pues o sea y que tiene que ver pues con lo que nos interesa como parte del curso y del proyecto que es lo policial lo policial como orden ¿no? la policía en el 19 se entendía como eso como orden como el lugar que te toca ¿no? y en realidad los agentes de la policía lo que tenían que hacer era cuidar que no te salieras del orden asignado de eso se trataba entonces bueno un poco aquí estamos siendo un poco antipolicíacos ¿no? o sea la idea es salirse del orden asignado ¿no? y los esperamos mañana a la novena sesión y les agradecemos profundamente su asistencia el día de hoy gracias gracias a la novena a la novena